Y este gasoducto nos va a permitir independizarnos económicamente y la posibilidad en un futuro tal vez de vender gas al exterior. Preferimos que en vez de abrir un camino, que ocupen caminos preexistentes. La exigencia del proyecto hizo que las empresas hiciesen un esfuerzo de traer equipos de Estados Unidos. Hoy tenemos personas de todas las provincias de Argentina. El personal también es significativo porque vos ves cómo progresan ellos, el valor que le dan a un trabajo de esta magnitud. Y tenemos que llevarnos como hermanos porque la convivencia es algo muy fundamental. Se extraña bastante, pero bueno, estamos acá para un objetivo. Tenemos una fuerte dependencia de fuentes de importación. Que ingrese este gas de vaca muerta lo que va a permitir es abastecer al mercado interno con gas más barato. Al momento que vos no vas a tener que importar más gas del extranjero, vas a tener la posibilidad de tener más divisas. Fundamentalmente creo que va a ser un beneficio para el país. Fundamentalmente creo que va a tener mejor calidad, Fundamentalmente creo que va a… Establemente creo que va a permitir más par cruise de la Richard. pueden analizarse el El gasoducto ¿Será real que esta inversión no solo solucionará el problema del abastecimiento local, sino que traería ganancias millonarias en exportaciones? Queremos saber qué significa la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner anunciada para mediados de este año y cuál es el peso que tiene en la matriz energética nacional. Viajamos para acompañar la construcción del gasoducto y ser testigos de una obra monumental que es la más importante de los últimos 40 años. Un gasoducto es una línea de cañería con la cual vos transportás el gas desde el hallacimiento a tus casas. Pasan por entremedio en plantas compresoras, por lo cual mantiene la presión y va llegando. ¿Cuánta gente está trabajando, Ricardo? En este renglón más o menos andamos en los 1.200 personas. ¿Renglón es un tramo, no? Un tramo, sí. Después tenés los distintos renglones, por lo menos en el 1 y el 2 tendríamos que estar en 2.500, 2.600 y bueno, en los demás otros tantos. ¿A partir de que se termine el gasoducto va a seguir generando mano de obra para los trabajadores y trabajadoras? Por supuesto. A ver, el gasoducto no solamente tiene el beneficio que genera, digamos, la mano de obra durante el periodo constructivo, sino que además para generar el llenado de gas de ese gasoducto necesita más trabajo, más inversiones en la parte de upstream, que es la parte de exploración y producción, y eso genera naturalmente más puestos de trabajo. ¿De dónde y hasta dónde va a llegar este gasoducto? Mirá, este está saliendo de Tratajén, lo que es zona de Vaca Muerta, y estamos llegando hasta Saliqueló. ¿Son cuántos kilómetros? Estamos ahí 600 kilómetros, 660 para ser más o menos exactos. ¿Y en Saliqueló hay un encuentro con otro gasoducto? Ahí tenemos el NEGUA 1 y el 2 y nos vamos a encontrar con lo que es Saturno, la planta de TGS. Ahí se va a hacer también otra planta que lo va a recibir el gas desde el Vaca Muerta y de ahí se va a llevar hacia Buenos Aires. El principal problema que tiene la Argentina hoy no es de producción de gas, sino de transporte. Como el gas se necesita transportar en gasoductos, si no tenés esa capacidad de evacuación, está taponada la producción de Vaca Muerta. Lo que viene a hacer el gasoducto Néstor Kirchner es justamente dinamizar esa producción y poder evacuarla a los distintos lugares del país. Para eso se necesitaba un gasoducto de las características de este, que tiene una de las dimensiones más grandes del país. Son caños que nunca se utilizaron de 36 pulgadas y permitiría evacuar, esto que te digo, terminada la segunda etapa, 40 millones de metros cúbicos. Pero está pensado básicamente para el mercado interno y como la Argentina tiene un pico de consumo muy alto en el invierno, la curva es muy pronunciada por el frío, cuando hace calor, en el verano o primavera, se exportan los excedentes. Esos excedentes se podrían exportar a los países vecinos. Pero el gasoducto Néstor Kirchner, de vuelta, es para el mercado interno. El que nos escucha y dice, bueno, esto a mí cómo me beneficia, el que tiene su cocina a gas o aquellos que incluso todavía no la tienen. ¿En qué van a notar la diferencia? En que vamos a poder acceder a energía a precios competitivos, en que esa energía que nos va a permitir, o ese precio competitivo al cual vamos a poder acceder, nos va a permitir un incremento, digamos, de los bienes y servicios que se negocian en nuestro país a un precio más accesible. Y ese precio más accesible naturalmente se expresa, digamos, se vuelca en las economías familiares. La construcción del gasoducto resulta estratégica porque nuestro país tiene la segunda reserva de gas no convencional del mundo en la cuenca neuquina. Hablamos de Vaca Muerta, que es una formación geológica que abarca unos 30.000 kilómetros cuadrados, de los que 12.000 son trabajados por YPF y que también tienen presencia otras 31 empresas privadas. Una imagen habitual en el yacimiento son los enormes mecheros quemando gases excedentes que no pueden almacenarse. Cuando el gasoducto esté operando, se pondrá a disposición capacidad de transporte para transformar en consumo el gas asociado que sea económicamente rentable. Gracias por ver el video. ¿Cuáles son los desafíos que tiene la empresa frente a este enorme proyecto que están construyendo? El desafío desde el primer día fue poder lograr este tamaño de proyecto en el plazo muy comprimido que tenemos. O sea, tener presente que estos proyectos arrancan el día que se firma el contrato, entonces uno tiene que juntar en el caso nuestro, tenemos 2.800 personas más o menos directas, que tuvimos que juntar desde el día que firmamos el contrato, y tenemos la meta de llegar a la puesta en marcha del gasoducto el 20 de junio. Entonces, en un plazo de 10 meses tuviste que conseguir las 2.800 personas, mover a todo el indirecto que viene atrás de esas 2.800 personas, traer, hoy tenemos aproximadamente 1.030 equipos, y todo eso hacerlo en menos de 10 meses. Entonces, el desafío claramente es el plazo, el resto de las actividades, por supuesto que tiene algunas complicaciones adicionales el proyecto en particular, por la geografía a la que atravesamos, no tanto porque sea una geografía muy accidentada, sino porque estamos en la parte del país donde por ahí está más despoblada. Entonces, estamos atravesando desde Tratallén, que es entre Anielo y Neuquén, hasta la provincia de Buenos Aires, entonces todas las localidades que hay ahí son muy pequeñas. Claro, claro. Montamos un campamento de 300 personas, porque no hay nada cerca que te permita... Claro, claro, lugares para vivir. Exactamente, no tenés donde alojar la gente. ¿Cuáles son las otras dificultades que se encontraron en la geografía como para la construcción? Mirá, en la geografía una dificultad que uno no la puede conocer de antemano, se la imagina, se trata de dimensionar, ve con qué estrategia lo va a resolver, etc., es el suelo. Si bien es llano, esto no es el suelo agrícola de la provincia de Buenos Aires, que uno va con la pala y lo excava. Es duro. Claro, exactamente. Entonces, hoy tenemos como siete equipos de sanjeado, que son excavadoras inmensas. Enormes, claro. Que pueden romper el suelo rocoso que hay, porque hay distintos mantos, y si no lo hacías de esa manera, tampoco lo podías hacer. Yo te hablaba de que teníamos 2.800 personas, vamos a tener aproximadamente 2.000 o 2.200, capaz, en los distintos campamentos que tenemos. Entonces, conseguir los campamentos, porque muchos se tuvieron que fabricar, trasladarlos, montarlos. La logística de armar eso es realmente complicado. Y después, que tenés que alimentar a la gente, trasladar a la gente, transportar los materiales. Es todo logística. Y eso es, no sé si diría complejo, pero es complejo por la magnitud, y no tanto porque si uno dice, bueno, llevo un trailer, es una cosa. Ahora, tengo que llevar 600, 700, 800 trailers, es otra cosa. Entonces, un problema simple, multiplicado mil veces, pasa a ser un problema muy complejo. ¿Cómo podrías contarnos cuál es el impacto ambiental que tiene? Primero y principal, una obra antes de licitarse, se hace un estudio ambiental, ¿sí? De todos los componentes del ambiente, el físico, el biológico. Y todo eso, después, se presenta en cada una de las provincias donde va a generar ese impacto, ¿sí? En cada una de estas provincias, los organismos de autoridad ambiental de aplicación son los que hacen la evaluación. Ok. Y en función a eso, te determinan si es factible, si necesitan modificaciones, si pasan por algún parque y deben correrse la traza para evitar impactar menos, o por comunidades originarias también. Entonces, todo eso se va contemplando antes. ¿Qué es lo que encontrás como verdadero impacto ambiental que va a ser irreversible? A ver, en cuanto a… Vas a hacer las autorizaciones, ¿no? Más allá de la legalidad de la cuestión. Bueno, la cuestión de vegetación es algo que, si nosotros sacamos un bosque, es muy poco probable que después encontremos un bosque, a menos que sea que nosotros lo implantemos. Ahí ya después vamos a ver otro tipo de especie. Eso sería un impacto que, si bien va a tener cobertura vegetal, porque van a empezar a incorporarse otras especies, no van a ser las mismas que teníamos antes. Por eso siempre se tienen en cuenta por donde ya fue alterado antrópicamente, o sea, ya alterado por la misma población para utilizar eso. Nosotros siempre preferimos que, en vez de abrir un camino, que ocupen caminos preexistentes. ¿Qué tecnologías están usando también como para poder acortar los tiempos? Bueno, este proyecto, la UTE, trajo al país lo último que hay de tecnología, que es utilizar soldadura automática y hacer la inspección de esa soldadura con un método no destructivo que se llama por ultrasonido. Los dos se están usando por primera vez acá y es lo que permite, digamos, tener la velocidad de producción para poder alcanzar esa fecha. Las soldaduras que estamos realizando se revisan con ultrasonido como si fuera una ecografía. Ah, ok, perfecto. Entonces vos ahí se hace un escáner y ahí vas a poder observar si tiene una falta de fusión o una indicación. Cuando no está perfecta se da por aprobada. Cuando tenemos una reparación lo que se hace es simple. Se va, se repara y se sigue. Ah, ok. ¿Y eso pasa con todas las soldaduras? El 100% de las soldaduras del gasoducto son ensayadas. Tienen una cantidad de caños, es incontable la cantidad de caños. Mirá, acá tenemos algo así, en este renglón 18.000 soldaduras. Esta es la fase de soldadura del gasoducto Néstor Quinto. La fase más importante que tiene el gasoducto, porque su desarrollo es la que más volumen de gente lleva, más volumen de equipo y la más importante. ¿Qué tipo de soldadura es la que se hace acá, Pablo? Mirá, esta soldadura es una soldadura, el proyecto desarrolló una soldadura automática, que es la primera vez que se usa en el país. Esta soldadura tiene la particularidad de la gran velocidad que tiene en su desarrollo. Por eso, la exigencia del proyecto, la exigencia de los plazos del proyecto, hizo que las empresas hiciesen un esfuerzo de traer equipos de Estados Unidos y grupos de gente de distintos países para poder aplicar esta soldadura, que es la primera vez que se usa en el país. ¿Qué es lo que hace la soldadura automática? Ese equipo es un acoplador interno y a su vez hace una raíz interior. Esa raíz interior, esa soldadura interior, que es la primera pasada, con ese dispositivo se hace en 30 segundos. Y con dispositivos manuales se tarda más de 10 veces más. Ah, es importante la velocidad que... Es la velocidad de desarrollo. Por eso es muy importante cómo lo estamos usando. Y son tramos de 24 metros. Son tramos que ya vimos en la planta doble junta. Ahí soldamos doble junta. Y para poder darle mayor velocidad de construcción, trasladamos al caño 24 metros, al gasoducto 24 metros. Y esos 24 metros, soldamos a 24 metros y producimos el doble de la longitud que se fabrica en Dock Sud, donde viene el caño. Estas casetas, ¿qué representan, Pablo? Bueno, las casetas son una... es una cámara de protección. Este tipo de soldadura tiene que estar protegido al ambiente. Ah. Entonces, además de tener montados los equipos dentro de la caseta, tiene que estar resguardado. Por eso, como vos ves, son lo más hermética posible dentro del área que trabajamos. ¿Y cuántas soldaduras automáticas se pueden hacer por día, promedio? Mirá, el promedio se puede hacer en 90 soldaduras por día. Ah, es un montón. Hemos superado, hemos tenido días de menos y días de muchos más. ¿Y estas casetas se van moviendo, se van desplazando a medida que van soldando? Sí. Una vez que está armada la línea, ¿no? Sí. Cada par de soldadores hace una pasada en el caño, en la unión. Entonces, para poder tener mayor velocidad, entonces hacen una pasada y se pasan a la siguiente soldadura. Ah, ok. Y después viene otra caseta, hacen otra pasada y así hasta completar la cantidad de pasada que necesita la soldadura continua, ¿no? Y una vez que se suelda el caño, ¿cuándo se lo mete en la zanja? Se hace un ultrasonido para poder verificar que tengamos continuidad y que la soldadura esté aceptable. Una vez que se termina, se realiza la obra civil que es la zanja, se ejecuta la zanja a la profundidad necesaria. Una vez que se termina la zanja, se posiciona la cañería dentro de la zanja. ¿Y cuántos, qué longitud tienen esos tramos que se meten en la zanja, más o menos? Los tramos tienen aproximadamente entre 900 y 1.200 metros. Estamos en el campamento del kilómetro 300 de la traza del gasoducto Néstor Kirchner, en la localidad de Chacharramendi, provincia de La Pampa. Acá, como ustedes verán, depositan los caños que vienen de la provincia de Buenos Aires, caños que tienen 12 metros, y pasan a una soldadora de doble junta, en donde juntan los dos caños y hacen un caño de 24 metros. Estamos ahora en el final de la máquina de doble junta, que lo que hace justamente es soldar. Le da dos soldaduras por afuera y una soldadura por adentro, con una máquina especial, una soldadora especial. Y finalmente, estos caños son depositados aquí para pasarlos a un chequeo de cómo quedó esa soldadura tres veces soldada, dos por afuera y una por adentro. Se le pone una radiografía, se le hace, y luego allí en el laboratorio se ven los resultados. Una vez que está completado el proceso, este caño se pone en un camión y se lleva a la traza para meterlo en la zanja del gasoducto. Las zanjas que se cavan para poder enterrar el caño o la cañería, ¿qué profundidad tiene? Dos metros y medio. ¿Es estándar para toda la transparación? No, no es estándar. Vos tenés los cauces de río donde vos tenés que ir un poquito más abajo. Ah, ok. Cauces de agua. ¿Cómo se hizo estas zanjas? En este sector vos tenés una tierra que es dura. Por ende, primero pasaste un aparato que se llama latrenco. Esa hizo el pozo y lo volvimos a tapar. Después realizamos el desfile, la soldadura y después llegamos a la profundidad para depositar el caño con la retro. Hay un momento en la construcción del gasoducto que se prueba con agua antes de mandar gas para ver si está pinchado en algún lado para hacer las pruebas, ¿no? Sí, sí. Justamente esa es la fase de prueba hidráulica en donde se consume, o sea, se requiere muchísima cantidad de agua y es un punto crítico también que nosotros desde ambiente siempre estamos como insistiendo que estemos en regla en el caso que sea subterránea, si está permitido, cuánto es lo que se va a solicitar de caudal o en el caso de agua superficial también, que tengamos los permisos para eso porque es un recurso que ya no va a estar disponible para las demás personas que lo utilizan. Al margen, cuando se hace la prueba hidráulica, toda esa cantidad de agua que requerimos, por lo general se le pide a la parte de ambiente que vea de cómo no sacar para hacer la otra prueba porque se va probando por tramos. Ah, ok. Sí, reutilizar. Reutilizar el agua. Siempre y cuando cumpla con las condiciones que te pide la NAC, o sea, con las normas argentinas del gas. Toda la obra siempre tiene, en cualquiera de las situaciones, una ambulancia que está dispuesta por cualquier tipo de accidente que pueda ocurrir. Por eso vemos que se va desplazando la ambulancia en conjunto con la línea de soldadura. Yo soy médica laboral, ¿sí? Me dedico a toda la parte que es de funciones, prevención, capacitación, llevar, organizar todo tema de salud dentro del proyecto. Además, se lleva todo lo que son controles de pacientes laborales, tanto demandas diarias, organizar todo lo que responde o la responsabilidad que tiene el proyecto en cuanto a la salud de todos los trabajadores. Aparte de nuestra tarea principal como enfermero, que es la prevención y promoción de la salud, lo que hacemos es estar en las tareas críticas por si ocurre algún evento. Sea que se caiga un operario de alta altura, que tiene síntomas gripales, gastroenteritis, también hacemos la parte de tipo consultorio, porque, bueno, hay gente que está 28 días en el campo y por ahí no tiene tiempo o no tiene el lugar necesario como para ir a un centro médico, ¿no? Mi trabajo es ser acoplador. Nosotros somos los que ponemos a nivel el caño para que venga el soldador suelde y hace las terminaciones. Mi nombre es Santiago, trabajo en una empresa de grupos electrógenos. Venimos a entregar energía a lo que es la línea del gasoducto. Trabajamos desde el PK0, desde la línea del gasoducto, hasta donde termina, que es Buenos Aires. Yo hago rotación, sí, hago cronograma de 14 días por 7 días de franco, así que los 14 días que estoy durante mi cronograma de trabajo, estoy alojada en la localidad de Catriz. Mi jornada es, trabajamos 28 por 7, 28 por 7, todo, o sea, trabajamos 11 horas en la línea, ¿no es cierto? Salimos a las 6, volvemos a las 6 de la tarde y, bueno, después hacemos una vida cotidiana acá. Nos juntamos con los chicos, por ahí jugábamos las cartas, lo que se haría en la parte de descanso, ¿no? Normalmente arrancamos en un horario a la mañana, tipo 7 de la mañana, terminamos 8 de la noche aproximadamente, de acuerdo a los servicios que tengamos que hacer o la reparación de los equipos. Y nosotros tenemos un periodo de trabajo de 15 días, trabajamos 15 días, descansamos una semana y volvemos acá al gasoducto, a la línea. Es un trabajo que dentro de todo es cómodo, la verdad que, si bien la presión siempre está, porque es estar al trabajo al 100% continuamente para que todo pueda funcionar perfectamente, digamos. Se lo ve muy coordinado, Ricardo. Totalmente, todas las fases trabajan coordinado en todo lo que es el gasoducto, desde renglón 1 a cualquier otro renglón. Esto es como si fuera un trencito, si no están coordinados, no se avanza. Claro. Cada fase tiene algo en particular, desde el momento en que empezás a hacer la apertura de la pista, en donde estamos caminando, hasta el desfile, después empezamos con la soldadura, después empezamos con el zanjeo y todos los demás pasos que vienen detrás. Y bueno, hasta llegamos al punto donde empezamos a pasar gas. Cuando escuchamos hablar de matriz energética nos referimos a la totalidad de energía que utiliza un país. La matriz energética argentina está dominada mayormente por combustibles fósiles. Cuando se termine el gasoducto, el gas que este transporte se duplicará un 30% en relación a la capacidad energética nacional. El gas es la principal fuente de energía en nuestro país, pero no alcanza a cubrir la totalidad de las necesidades locales y por eso también tenemos la importación. Según datos oficiales, gracias a la inversión en el gasoducto y los recursos de Vaca Muerta, Argentina tendrá solucionada la totalidad de la energía necesaria para todos los ciudadanos y ciudadanas. Permitirá el transporte directo de gas desde Vaca Muerta hasta los centros de consumo y distribución. En esta primera etapa se instalarán 573 kilómetros de tubos en un trazado que atraviesa cuatro provincias. Argentina podría ganar 35.000 millones de dólares en exportaciones energéticas para el 2030 y si los pronósticos se cumplen, para esa fecha, la exportación de energía sería un 20% de todas las exportaciones nacionales. Agustín, ¿qué va a cambiar desde el punto de vista energético con la creación del gasoducto? Bueno, sin lugar a dudas que el gasoducto es un proyecto de transformación para nuestro país. Nos viene a dotar de lo que en algún momento comenzó ya por el 2012 con un concepto muy importante que hoy empezamos a materializar que es el concepto de soberanía energética que es permitir a nuestro país básicamente poder abastecerse de energía con recursos propios que tienen abundancia. El gasoducto, presidente Néstor Kirchner, es una obra central para la economía argentina desde múltiples factores. Por un lado, por el impacto que va a tener o que está teniendo en las localidades donde se está implementando. Está dinamizando mucho las actividades, generando empleo y volcando una gran cantidad de recursos a estos departamentos o a estas cuatro provincias. Por otro lado, una vez terminada la obra deja una infraestructura que es central para resolver el tema energético en la Argentina que hace varios años viene generando serios problemas macroeconómicos. El abastecimiento local es principalmente de fuentes internas pero también tenemos una fuerte dependencia de fuentes de importación ya sea por gasoductos como en el caso de Bolivia, importación de gas de Bolivia como también en el caso de los barcos que llegan todos los inviernos que es el gas natural licuado lo cual es un enorme costo para todos los argentinos y este proyecto justamente lo que nos da es la posibilidad de empezar a transitar una matriz energética con absoluta independencia de los factores que pueden afectar a nuestro país año tras año como fue este año el caso de la guerra donde los precios de los commodities se dispararon y que impactan en la planificación de cualquier economía a nivel global. El gasoducto está pensado para abastecer al mercado interno. Son 40 millones de metros cúbicos en su segunda etapa terminado que abastecería los grandes centros de consumo y permitiría abastecer todo el GENEA que es un gasoducto que se había pensado hace un poco más de una década que tenía un sentido de traer gas de Bolivia y abastecer todo el norte del país con ese gas boliviano. Como Bolivia hace ya algunos años está en declino la actividad toda la obra de la infraestructura del gasoducto Néstor Kirchner implica la construcción del gasoducto y la reversión del sentido del GENEA en vez de ser sentido norte-sur para traer gas de Bolivia y bajarlo a Santa Fe se va a revertir y va a ser sur-norte entonces va a entrar el gas de Vaca Muerta va cerca de Santa Fe y conecta a todo el norte. Una vez hecho esto también se podría utilizar ese gasoducto para exportar a Brasil utilizando los gasoductos de Bolivia como Bolivia está en declino y Brasil está demandando mucho gas siempre demanda gas se podría utilizar toda esta infraestructura para exportar a Brasil. Sin lugar a dudas que va a ser un polo exportador muy importante el energético como te decía recién hay que tomar las medidas necesarias para generar el marco regulatorio para que esto sea propicio pero entre exportaciones de gas natural y petróleo y la sustitución de importaciones que también es un ahorro de divisas la balanza energética se va a ver beneficiada para el 2025 en unos 11 mil millones de dólares así que anuales es un número más que importante para nuestro país y sin lugar a dudas que puede ir incrementándose si es que los proyectos de exportación resultan viables y por sobre todas las cosas se le da una previsibilidad a los inversores y a las empresas que están en el sector para que puedan realizar esos proyectos y mantenerse en el tiempo sin lugar a dudas que Argentina está llamada a ser uno de los grandes oferentes del mercado regional tanto con bueno a Chile ya lo estamos exportando pero también lo vamos a hacer probablemente con Brasil y posteriormente por qué no pensar en una Argentina que pueda estar exportando gas natural licuado al mundo solamente para darte un ejemplo en el año 2008 cuando se empiezan a explotar los no convencionales en Estados Unidos Estados Unidos es la quinta reserva de gas no convencional y nosotros somos la segunda Estados Unidos importaba gas y hoy es el primer exportador de gas a nivel internacional así que imagínate la magnitud del recurso que tenemos esto no es solamente para la demanda interna esto es para la demanda interna y para la exportación y para la exportación digamos agresiva a mercados regionales o a mercados internacionales el año pasado se importó el gas que viene en barco de 28 dólares en millón de tubos más o menos pero el gas de vaca muerta está entrando al mercado interno a 3 dólares y medio con lo cual que ingrese este gas de vaca muerta a partir del gasoducto lo que va a permitir es aumentar el empleo en Neuquén porque va a haber más operarios en los pozos aumentar los proveedores locales porque va a haber más demanda de equipos y a la vez abastecer el mercado interno con gas más barato no solo resuelve el frente externo con el aporte de divisas sino que en términos fiscales va a haber una reducción de subsidios no por aumento de tarifas sino por reducción de costo entonces el gran potencial interno también para el Estado es este que permite abastecer con gas barato para que el gasoducto sea una realidad se necesitarán unos 56.700 caños de 36 pulgadas y 12 metros de largo cada uno son fabricados en la planta de Tenaris SIAT que se encuentra en Valentín Alsina provincia de Buenos Aires y desde allí se trasladan a los diferentes puntos de la traza para ser ubicados y soldados se necesitarán unos 14.000 viajes de camiones para completar el proceso ¿De dónde sos César? de la provincia de Misiones ¿De Misiones? SI, SI Jardín América Misiones ¿Cuánto haces que sos camionero? Y arranqué con los 20 años 21 años 21 años cuando Nibia me pudo hacer el carnet ahí empecé manejando camiones chiquitos y así fue ¿Y para traer la carga tenés un horario digamos tenés que llegar a un horario? Te mandan un mensajito te dicen cargas mañana en Valentín Alsina estuvo para Utracán eh 10 la mañana tenés que llegar las 9 9 y media llegás por ahí tenés suerte entraste a las 10 y te fuiste a las 11 día que enraste a las 10 y salí a las 5 de la tarde depende son muchos los camiones son muchas la cantidad que hay después también con los papeles los remitos yo creo hay que estar acá arriba y hay que estar sentado atrás de una computadora armando todos los papeles todos los remitos el oficio camionero tiene que estar tranquilo no te pongas loco porque sabemos que esto es así llegas al campo acá si llueve no se puede bajar las cosas tenés que quedarte al otro día y cuánto peso llevas 14.000 kilos aproximadamente 14 toneladas es bastante y cuál es el principal peligro que hay en un viaje como este lo más peligroso cargado es que se vengan los caños para adelante si no están bien atados o sea si vos frenás de repente se puede venir para adelante se puede venir para adelante y son 13 toneladas que se te vienen a la cabeza digamos ¿no? sí sí ¿cuánto tiempo tardás en el viaje de Valentín al Sina hasta acá más o menos? aproximadamente tenés entre 16 horas de viaje con las paradas para comer algo cargar combustible con todo por lo general yo ya salgo con el con el combustible lleno llego hasta acá llego bien ahora la vuelta sí le echo un poquito ¿te impresiona un poco la movida que hay con el gasoducto que hay 15.000 viajes de camión y es impresionante venir por ruta 5 y ves todo uno va otro viene va viene va viene somos todos conocidos se conocen quizás no por nombre pero sí por la empresa por los camiones por todo por ejemplo el mío dice terremoto adelante ya saben que viene terremoto pero no soy yo es terremoto ¿te quedaste toca descanso o si no es ping ir y volver ir y volver en mi caso no yo estoy haciendo dos viajes que por semana yo cargué ayer salí llegué hoy ahora llego a mi casa mañana a la mañana me quedo todo el día y me pasan cargas para pasado mañana a la mañana y hay otra vez arrancada y hay otra vez arrancada tempranito salí depende según la hora de carga que te dicen claro la día de la mañana a las dos a las cinco de la tarde a las dos depende César César ¿tenés noción o dimensión de que está laburando para una obra importantísima para todos los argentinos? sí yo sé que sí es algo muy bueno para todos yo como argentino digo muy bueno toda obra de infraestructura siempre genera un impacto económico en las zonas que va atravesando en este caso estamos en el pueblo de Macachín en la provincia de La Pampa que tiene alrededor de unos seis mil habitantes está recibiendo cerca de seiscientos setecientos operarios que están trabajando en el gasoducto y eso se nota también en la economía de este lugar voy a hablar con Miguel ahora que es dueño de una empresa que abastece de vianda a todos los obreros que trabajan en este tramo del gasoducto y también vamos a conversar sobre el impacto económico que hay en la zona a partir de una obra de esta naturaleza contanos qué estás haciendo nosotros somos una empresa de catering lo Matías Catering nosotros nos dedicamos a hacer vianda para empresa somos catering para empresa y en este momento estamos acompañando a BTU en el tramo del gasoducto Néstor Kirchner entregándole viandas calientes en todo lo que es la traza y en lo distinto acopio que tiene ¿cuántas viandas hacés más o menos? nosotros hoy estamos en 650 viandas al mediodía calientes la mayoría menú fijo hay menú dieta y sándwich también ¿y tuviste que contratar gente? sí nosotros vinimos con alguna gente algún personal nuestro de Buenos Aires y sumamos gente local y gente de algunos pueblos de acá aledaños ¿no es cierto? ¿cómo pensás el impacto económico que tiene? no, muy importante muy significativo nosotros ya hemos trabajado en obras similares a esta pero lo que es para el pueblo de Macachín es significativo para el personal también es significativo porque vos ves cómo progresan ellos el valor que le dan a un trabajo de esta magnitud el conocimiento que le da y también nosotros lo vemos no solo en el personal sino también en los proveedores nosotros si bien algo abastecemos de Buenos Aires trabajamos con todos proveedores locales donde vos ves que también el impacto es muy generoso para ellos están muy contentos con con el gasoducto y también tienen la capacidad para entregarte todo lo que uno necesita para poder realizar las viandas y después entregar así que nos encontramos con una zona que también podemos contar con la gente del lugar para poder realizar las viandas ¿qué anécdota linda tenés para contarnos respecto del servicio que vos prestás con la comida con los trabajadores? nosotros siempre nos reímos de anécdotas que si ellos por ahí no tienen en cuenta que van a comer arroz el lunes y recién vuelven a comer arroz el viernes entonces si le volviste a dar arroz el viernes te van a decir que van a parecer chino cosas así entonces nos empezamos a cargar mutuamente o si comen dos veces pollo le van a salir alas entonces son unas cosas que te lo dicen bien como para que tengamos algo cordial mutuo entonces haya un diálogo entre nosotros y son esas anécdotas que se crean en el horario de trabajo o en la hora de entregar las viandas pero después también lo encontramos en el pueblo en distintos lugares y la verdad que eso se forma una comunidad de amistad hay buena onda eso hay buena onda claro es que la gente de obra es buena onda y el que se suma lo transforman en buena onda la construcción del gasoducto tiene efectos directos sobre las zonas que atraviesa las obras de cada etapa están generando trabajo directo e indirecto en las localidades cercanas a la traza cuando la obra haya concluido las personas que pudieron emplearse tendrán una experiencia valiosa para emprendimientos propios o para sumarse a otros proyectos del sector energético yo soy de o sea soy de Venezuela sí vine hace siete años me mudé al Alto Valle hace tres años y medio en la localidad de Fernández Oro pero por proximidad acá al proyecto estoy alojada en Catria que por lo general estoy en casa o si no hacemos como pequeños viajes recreativos como para salir un poco de la rutina también lo que hacemos es o ir o viajar digamos que tenemos cerca la cordillera hay lugares preciosos para conocer y bueno llego a Córdoba voy a mi casa y bueno tratamos de disfrutar con la familia juntarse estar ahí disfrutar los momentos lo que más se puede porque casi la mayoría del tiempo del mes estamos trabajando y estamos medio alejados yo estoy casado con dos hijas y bueno mis hijas van al colegio ahora por suerte va todo bien mi familia está en Buenos Aires me esperan cada 15 días vuelvo bueno estoy con ellos los disfruto y bueno después volver a trabajar como se hace se extraña bastante por eso es que bueno hoy en día es hablar todos los días a la noche cuando se puede cuando nos hacemos un lugarcito poder hablar con ellas para más o menos mantenernos al tanto yo vivo acá vivo en un trailer junto con mi compañero que es mi chofer y compartimos todo durante 14 días compartimos todo comidas almuerzos cenas la hora de recreación el estudio porque además estamos estudiando constantemente acá así que vivimos convivimos prácticamente además de haber muchas personas de provincia pues somos ya más de 2.500 personas hay gente de muchos países hay tantos chilenos peruanos bolivianos colombianos venezolanos turcos somos amplios siempre la gente saluda siempre es amable hay algo quizás no tenemos la misma nacionalidad todos pero el saludo es general se crea como una hermandad una familiaridad porque si bien bastante tiempo que estamos acá es como que la mayor parte la conviví con todos los compañeros así que sí se crea una familiaridad una hermandad directamente tanto el tiempo es como el refugio digamos de tener en casa alguien en el trabajo el gasoducto en sí por ahí uno este se va llevando amistades sí porque tenemos estos regímenes que son tan largos que en realidad las personas con las que convivimos pasan a ser nuestras familias estamos mucho más tiempo con ellos que con nuestra verdadera familia en casa así que siempre yo trato más también de llevarme la parte esta de las relaciones humanas como muchos por ahí lo dicen los contactos pero para mí son relaciones humanas estamos construyendo algo para un avance económico creo que muy grande para el país y bueno gracias a estas dos empresas hoy en día que son los que están invirtiendo acá nos dan una muy buena fuente de trabajo para la Argentina Argentina y País Olímetro también porque tenemos muchos compañeros que son de afuera me llena de orgullo formar parte de este proyecto de no sé por ahí me pongo a pensar de decir cuando sea más grande y contar de que formé parte de este proyecto de formar parte de la obra más importante que está teniendo Argentina dentro de estos últimos 40 años así que me llena de orgullo la verdad pudimos conocer el estado actual de la construcción del gasoducto Néstor Kirchner muy pronto estará terminado y transportará para su distribución el gas natural del yacimiento de Vaca Muerta parece ser la clave para que Argentina pase de importar energía a exportarla y para que la economía nacional reciba millones de dólares que realmente necesita con una mirada optimista parece que el futuro está por llegar de los Había más animales, más chanchos, ovejas, patos, pavos reales, ganso, pollo. Y desde que se empezó la fumigación se fue disminuyendo. En un momento en el que el mundo necesita más y mejores alimentos, quitarle la tecnología es condenar al mundo a que coman muy pocos. Sentíamos un ruido, eran como las 4 de la mañana aproximadamente. Cuando nos levantamos nosotros, estaban moscas fumigando. ¿Cuánto más peligrosos son estos nuevos agrotóxicos? Este modelo de monocultivos de transgénicos asociados a químicos se instaló, entre otras, sobre una gran falacia que fue, con este modelo vamos a usar menos químicos y químicos menos peligrosos. No se podía estar. Era como ese olor a podrido cuando hay una persona, un animal podrido, que es así, pero te hacía arder los ojos, la garganta. Lo que le puede ser mal a la población es que alguien se tire encima, agarre un bidón de agroquímicos y se lo tire encima. Pero ese es el mal uso del producto. Quien hace la fumigación está arriba del aparato que trabaja durante una determinada cantidad. Ahora esconde supuestamente determinados modelos de protección. Quienes viven en los pueblos no tienen esas protecciones. Parecía una mujer de 80 años que estaba en la cama, que le cambiaban los pañales, porque yo no podía caminar. A mí me parece que es una experiencia muy interesante. Hay gente que le gusta, hay gente que prefiere eso. ¿Por qué no lo vamos a permitir? La única buena práctica en términos de producción agrícola es no utilizar venenos. La situación que yo estoy viviendo es todo por lo agrotóxico. Decía, mira, me pasaba esto. Y ahora tengo una astrosis más de una mujer de 80 años. Prácticamente en ninguna parte del mundo llegan a juntar una documentación que sea o que habilite una investigación lo suficientemente seria para los entes regulatorios de manera tal que los productos salgan de circulación. Desde el punto de vista sanitario, lo que está ocurriendo en nuestra población podría reconocerse como un genocidio. Tengo 48 años y no me gustaría que ninguna mujer le pase lo mismo que a mí. Tengo 48 años y en españa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.